hola amigos en este vídeo os enseño cómo conseguir el cose tornado mariachi la de las dos guitarras y modearlo la localización del cose mariachi sería en este punto exacto a las 19.00 hora en el móvil en el móvil este que tenemos abierto a las 19.00 punto exacto tenemos que venirnos aquí vale yo estoy en sección por invitación y me vengo a este punto porque el cose mariachi reaparecerá aquí a las 19.00 y tendremos que matar a la mujer antes de que se suicide y se tire por el barranco vale muy muy importante venga tengo que estar atento al cose mariachi vale que va a reaparecer a las 19.00 justo allí vale justo aquí reaparecerá a las 19.00 vale a reaparecer aquí con cosas de policía aquí un helicóptero y demás entonces tendremos que matar rápidamente a la mujer que está conduciendo el cose mariachi porque si tardamos mucho se tirará al vacío y reventará el cose se suicidará vale fijaros ya queda un minuto recomiendo que vengáis con una moto voladora vale para ir más rápido hacia allí o como queráis y tendremos que ponernos de espalda vale nos ponemos aquí de espalda que veamos un poco allí el monte ahí está nos ponemos aquí de espalda y justo cuando sea la 19.00 damos la vuelta y apuntamos vale vamos a ponernos por aquí mejor aquí aquí tengo más ángulo vale nos ponemos de espalda y justo cuando sea la 19.00 quitamos el móvil y apuntamos que aparecerá allí vale venga nos ponemos de espalda y una vez que tengamos el cose llamar y así lo que haremos es sacarle el seguro vale el localizador y seguro los santos custom a fin de esa manera si explota no lo perderemos a fin que muy importante de no caerse al vacío ni nada hasta que le saquemos el localizador y el seguro y ya después pues lo lo movearemos con el truco que haya actual en este caso el de arena war vale el truco que haya actual para movear le pondré llanta de fórmula 1 y le pondré color dorado al cose placa jantón y demás vale fijaros que ya queda poco para las 19.00 muy atento amigo porque a las 19.00 tendremos que apuntar fijaros ahí 19.00 quitamos el móvil apuntamos si no aparece dejamos de apuntar nos mueve un poco y apuntamos otra vez vale nos movemos apuntamos vale si no aparece amigo nos movemos y ahí lo ve y ahí está veis que hacemos matamos a la mujer rápidamente ahí está perfecto porque si no se tira vale se tira el vacío y sin perder de vista el cose lo que tenemos que hacer amigo nos montamos en la moto voladora vale y cogemos el cose tornado con mucho cuidado con la policía no perder de vista el cose amigo no perder de vista el cose amigo intentamos llamar este rápidamente mucho cuidado no caerlo al vacío y ahora pues tenemos que ir al taller a sacar el seguro y el localizador para que se haya nuestro pero mucho cuidado en el trayecto de no caernos porque puede explotar el vehículo y lo perdemos y lo perdemos y tenemos que esperar a las 19.00 adios nos vamos mucho cuidado amigos que esto resbala mucho iremos a la más cercana que sería aquí preparamos el vehículo prevención del pérdida y robo sacamos el localizador y le sacamos el seguro a todo riesgo ya podemos estar tranquilos y revienta no pasa nada vale llamaríamos amor mutuo y listo vale voy a tener el vehículo y ya lo que hacer es el truco de modear el truco del car to car vamos a modearlo ahora vale voy a solicitar el vehículo que no sé en qué garajes habrá guardado no sé en qué garaje le habrán mandado no sé en qué garaje le habrán mandado arza calder seguro y el localizador de esta manera siguen más rápido solicito el vehículo personal que es el último vehículo usado y lo metemos en el taller de la arena para comenzar a modearlo vale ya estamos aquí preparado voy a pasar en las mejoras por ejemplo del ostring este mismo vale se lo voy a pasar que tiene cristales verde matrícula llanto sin número aunque no se vea lo tiene vale y vamos a comenzar con el truco lo primero que ponerse es reaparición en un lugar cercano en cualquier garaje que tengáis propiedad y propiedad yo en mi caso el que tengo cercano es el garaje de exportación de vehículo que lo tenía por aquí vale para que no esté incluyendo motero no se ve entonces voy a quitar el motero como reaparición hay almacén de exportación que es lo que tengo más cercano estilo me cambio de indumentaria para forzar el guardado abajo a la derecha aparecerá la bolita naranja tengo puntería distinta vale puntería libre eso es el modo campaña el modo gerador puntería libre y hay que tener el bandito da igual que esté modeado o no luego ahora voy para el rc bandito le di flechita derecha y justo cuando termine el mecánico de hablar rápidamente W2PS desconectar y conectar ahí W2PS se va a volver a juego y me tira al campaña vosotros ya sabéis cómo es el truco de zobra vale en mi canal tenéis ya los vídeos grabados mostrando el menú de cómo desconecto internet y demás vale amigo ahora estoy grabando directamente desde la consola y la consola no muestra el menú una vez que esté de campaña vamos a la sección por invitación y ahora tenemos que ir al taller de la arena como queráis ya sea en helicóptero búzard de asegúrese o moto voladora del club de motero o simplemente teletransportando en una actividad cercana y uniéndonos a alguien con puntería distinta vale yo me voy a teletransportar a una actividad cercana aquí cuadrado x ve uno otra vez y como veis tiene puntería distinta perfecto la canceló y ahora muy importante de solicitar cualquier vehículo o desde el club de motero solicito cualquier moto para asegurarme de que el coste maria si vale esté almacenado de esta manera sería que está almacenado porque si no estaría fuera en la calle vale ahora me monto en el cose modeado por ejemplo me voy a montar en el edicionante en el postring le doy flechita adresa y muy importante no tiene que tener cinemática como veis no tiene cinemática de entrar al taller perfecto simplemente le cambiamos blindaje lo volvemos a el tope círculo y vamos a vender el vehículo le damos a vender y se pondrá la pantalla negra de carga infinita que tenía puntería distinta y canceló la de la puntería me bajo del vehículo y ya me monto en el tornado maria si vale aceleramos y como veis modeado vale con la guitarra y todo veis matrícula ya entró sin número debajo del vehículo y ahora tenemos que cambiarle cualquier mejora para que se guarde le hacemos algo para que se guarde o lo montemos en el centro de operaciones móviles como queráis vale lo sacamos y lo metemos en el camión vamos a ver si nos deja cambiar algo le ponemos plosivo lo que sea fresita derecha como veis no deja cambiar nada vale pero yo creo que ya se ha guardado el vehículo pero si no estáis seguro solicita el centro de operaciones móviles y lo metéis en el camión pero bueno yo creo que está guardado vale pero yo por si acaso lo voy a meter en el centro de operaciones móviles y lo saco me bajo del vehículo vehículo en propiedad centro de operaciones móviles solicitar centro de operaciones móviles por si acaso amigos no vaya a ser que no se guarde cuando cambiemos de sección o vayamos al campaña vale de esta manera aseguramos de que los vehículos que no se puedan cambiar nada lo hacemos de esta manera metiéndolo y sacándolo del centro de operaciones móviles y aseguro que se guarda y aseguro que se guarda y y Y listo amigos, de esta manera ya lo tendremos guardado perfectamente, ¿vale? Simplemente me lo llevo ahora donde quiera, en el taller de la arena, donde queráis. Pues nada amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado el vídeo, que les suscribáis, que les dejen me gusta, que activen la campanita de notificaciones, para que estéis al momento de los vídeos que subo. Un saludito amigos, y hasta la próxima. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.